Bueno, nos quedamos en las diferentes morfologías bacterianas que podamos encontrar. Ya habíamos visto los cocos y las diferentes formas en que se acomodan a algunas especies, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, los diplococos. Y aquí hay estafilococos. No, perdón, estos son estetococos. Acá están, no se ven los racimos muy bien, pero son estafilococos. La otra forma que también es muy común en las bacterias son los bacilos. Algunos también les llaman que están en forma de bastones. Hay algunos, por ejemplo, los cocovacilos que parecen medio vacilo, medio coco. Parecen como ovoides en vez de alargados, como si fueran bastones alargados, que es precisamente la forma del bacilo. Aunque también pueden tener acomodos, ¿no? Aunque son más raros, puede haber diplococos, perdón, diplobacilos o estreptobacilos. Algunos se agrupan como en horizontal, perdón, en vertical en vez de en horizontal. Y a eso se le llama la forma de empalizada. Aquí podemos ver precisamente los bacilos. Aquí no son diplobacilos, simplemente se está dividiendo. Vamos a ver eso de la reproducción de las bacterias más adelante, pero no, no, para que no haya problemas en poder distinguirlos. Son simplemente vacilos. Otras formas menos comunes son las que podemos ver, por ejemplo, aquí, las de las espiroquetas o los filamentos, los sacacorchos, que son simplemente como espirales pequeñas. Los bastones, las hélices. Quizás uno un poquito más común, aunque no tanto, son los vibrios o las barras alargadas. Esas son ya formas mucho menos comunes. Entonces, como les digo, las dos más comunes y que casi siempre nos vamos a encontrar van a ser los cocos y los vacilos. Aquí, por ejemplo, hay un vibrio, para que lo vean cómo se ve el microscopio electrónico. Y estas son como forma de sacacorchos, ¿no? Están muy cortitos estas espiroquetas. Pero esas son las formas básicas que nos vamos a encontrar de bacterias, ¿no? Y como les digo, no hay mucha diversidad morfológica, o sea, no hay muchas formas distintas, pero lo que sí hay es mucha bioquímica diferente, ¿no? Los eucariotas nos parecemos mucho bioquímicamente, aunque morfológicamente no somos tan iguales. En cambio, las bacterias, a pesar de que se parecen mucho morfológicamente, bioquímicamente hay una enorme, enorme diversidad. Algo importante de las fotografías que quiero resaltar es de que las fotografías no tienen color. Los microscopios electrónicos no pueden sacar el color de las imágenes. Eso ya se pone después a través de algunos programas de computadora, pero las bacterias como tal no tienen color. Entonces, para que no haya problema. Ya las colonias bacterianas sí pueden tener cierto color, pero eso ya es una colonia. Así las bacterias solitas como tal no tienen color. Bien, vamos a continuar hablando de las estructuras que vamos a encontrar en las bacterias. Aquí hay una bacteria tipo donde podemos ver muchas de las cosas que podemos encontrar en una bacteria, ¿no? Desde su pared terolar, el flagelo, las membranas, este, el que tiene pilis, los pelos, los ribosomas o diferentes estructuras que utilizan para almacenamiento. Los plasmidos, entre otras cosas. Entonces, vamos a empezar a analizarlas de afuera hacia adentro. Entonces, empezamos hablando del glucocálix. Este, el glucocálix son una serie de carbohidratos y proteínas que se encuentran afuera de la capa superior de una bacteria. En este caso, de su pared celular. También nuestras células tienen glucocálix, pero sus componentes son distintos. En este caso, podemos llamarlas de dos formas. Una es, este, cápsula, que va a ser de forma, este, rígida o no rígida como tal, sino que está, los carbohidratos y las proteínas están también agrupados que no dejan que entren moléculas, este, a su interior. Por ejemplo, aquí en esta imagen, este, lo que se hace es ponerles tinta china. Entonces, como ven ese halo, es precisamente que la cápsula no deja entrar ni siquiera la tinta china al, este, al interior de, de ella, ¿no? Entonces, no, no entra en contacto jamás con, con la bacteria. Sin embargo, también va a haber algunas capas que son un poquito más finas, que son, este, y se deforman muy fácilmente y a estas se les llaman capas mucosas. Entonces, aquí lo podemos ver en esta imagen, este, como la cápsula no permita que entre la tinta china, en cambio una capa mucosa sí, sí permite que entre. Y este, este tipo de carbohidratos, este tipo de moléculas, lo que les va a permitir hacer, es pequeño, hacer pequeños biofilms, este, que va a hacer que se puedan agrupar más fácilmente y que se puedan fijar en un lugar las bacterias. Dentro de las bacterias que son capaces de, de hacer cápsula o que tienen una cápsula y además que les permite también ciertas cuestiones, este, para su, la enfermedad que provocan. Por ejemplo, es el streptococcus neumonii, clefela neumonii, hemophilus influensis, pseudomonas aureginosas, iniceria meningitidis, iniceria gonorré, que, que tienen este tipo de capas que les permiten fijarse y agruparse. Este, también, a pesar de que no es una cápsula como tal, hay una estructura que se le conoce como capa S. Esta es una capa de proteínas que se agrupan, este, y sobre todo se produce cuando la bacteria está en ambientes hostiles. Aquí podemos ver más o menos cómo se ve en un vacilo. Esta capa S, que precisamente es como esta textura que se le nota, como tal, no es una cápsula, pero, este, algunas bacterias son capaces de generarla. Y vamos a hablar un poquito, precisamente, de los biofilms. Para qué sirven, básicamente, su función, tanto de los biofilms como de la capa mucosa y de la cápsula, es que mejoran, este, la difusión y el intercambio de nutrientes. Este, ayudan a que ciertas moléculas pasen o no pasen. Otra cosa que también ayudan es a mantener la hidratación. El agua es fundamental para todos los seres vivos y, obviamente, también dentro están las bacterias. Entonces, el tener cierta cantidad de agua disponible es muy importante y las cápsulas y las capas mucosas ayudan para eso. También ayudan a protegerse contra anticuerpos. Entonces, dado que el anticuerpo no puede penetrar la capa mucosa, pues, jamás va a detectar a la bacteria para detectar el epítopo, el antígeno, de que va a estar produciendo el linfocito B, ¿no? Otra, que ya les había hablado un poquito antes, es la adhesión. Este tipo de moléculas que producen las cápsulas o las membranas mucosas son muy, muy pegajosas. Entonces, les ayudan a fijarse. Y, normalmente, es fácil encontrar biofilms, o sea, estos conjuntos de bacterias agrupadas gracias a los diferentes polisacáridos que segregan. Por ejemplo, en los dientes, la placa que se nos hace en los dientes es precisamente un biofil de bacterias que se quedan ahí agrupadas. También es muy común encontrarlos en catéteres, válvulas cardíacas, incluso implantes, por ejemplo, implantes mamarios, de cirugía cosmética o de alguna cirugía, de alguna rehabilitación de un hueso. Entonces, es común que se puedan encontrar en esos lugares si se han sido mal manejados, ya sea por los médicos que generaron esos implantes o si alguien no tiene una adecuada higiene bucal. Bien, ¿qué más podemos encontrar en la parte externa de las bacterias? Flagelos, cilios y flagelos. Los cilios, importante, no son de eucariotas, pero no son de bacterias, son de eucariotas. Pero los flagelos sí son de bacterias y precisamente son muy parecidos a los eucariotas. Están hechos de tubulina y tienen esta agrupación de barras de tubulina que son de 9 más 2, o sea, 9 pares en la parte externa y 2 en la parte interior. Estos pueden estar en, ya sea que pueda ser uno o puedan ser varios, y pueden estar localizados en diferentes regiones de cada bacteria. Cada una de las regiones o cada forma tiene aquí como sus propios nombres, no me interesa mucho que se lo sepan, sino que entiendan el concepto de que es un flagelo y obviamente sirve para el movimiento. Ahora, como les decía, es importante entender las diferencias entre un flagelo y un cili. Los flagelos, también algunos organismos eucariotes tienen flagelos, pero son poquitos, algunos hongos. La célula humana, la única célula humana que tiene flagelo es el espermatozoide. Pero muchas bacterias sí tienen flagelos. Estos pueden ser muy largos, incluso pueden llegar a medir hasta un milímetro. Y la subfunción principal de un flagelo es el desplazamiento. O sea, gracias a su movimiento helicóideal o circular, pues lo que genera es una turbulencia que va a hacer que la bacteria se mueva. En cambio, los cilios son de eucariotes. Esos no hay cilios en bacterias. Y son mucho más cortos. Estamos hablando de 10 a 15 micras. Y no sirven para mover sustancias en un medio acoso. Si se acuerdan de sus clases de histología, el epitelio respiratorio, pues precisamente tiene cilios que ayudan a mover el moco hacia ciertos lugares. Entonces, hay algunas amigas que tienen cilios y les utilizan para moverse. Pero pues eso ya lo vamos a ver hasta que entremos a ver a los protozoarios. Bien, entonces como les dije, la función principal de un flagelo bacteriano es el movimiento. Entonces, gracias al giro de este, pues la bacteria se puede mover hacia un atrayente, pues llámese alguna comida, algún alimento, o incluso alejarse de algún antibiótico o algo que pueda dañarla, ¿no? Entonces, los flagelos son muy importantes para el movimiento bacteriano. Que precisamente lo hacen a través de quimiotropía, ¿no? Como lo habíamos visto ya antes en algunas otras células que se mueven a través de la concentración de algún químico disuelto en el medio. ¿Qué otra estructura nos vamos a poder encontrar en el exterior de las bacterias? Pues los pelos. Es un nombre quizás un poco gracioso, pero pues las podemos agrupar en dos. Que son las fimbrias y los pilis. Estos ambos están formados de pilina, pero tienen funciones distintas. Las fimbrias son pelos cortos, fuertes, delgados y más delgados que un flagelo. Y no sirven para la movilidad, lo que sirven es para adhesión. Por ejemplo, esta es una bacteria, Neisseria gonorrhea, que gracias a sus fimbrias se puede pegar a ciertas regiones de algunas células del huésped. Aquí podemos ver a E. coli. Y cómo se puede también a través de sus fimbrias adherirse a las microbiosidades del intestino delgado. Entonces, esta foto está muy muy buena de cómo precisamente sirven para adhesión a este tipo de protuberancias, ¿no? De pelos. Y los otros son los pilis. Estos normalmente solamente van a estar en gran negativos. Van a estar formados igual de pilina, que es una proteína. Y aquí en esto de pueden actuar como fimbrias y como flagelos, quiere decir que pueden actuar tanto para dar un poco de movimiento, no tanto como un flagelo. Y también para dar adhesión. Pero aquí la adhesión se va a dar a otras bacterias. Los pilis, sobre todo el pilis sexual, va a estar hueco. Y esto le va a permitir poder pasar material genético de una bacteria a otra. Esto como tal no es reproducción sexual. Se le conoce como parasexual. Y lo vamos a ver un poquito más a fondo en próximos videos. Pero pues para eso sirve, ¿no? Para intercambiar material genético. Ahora, hablemos un poquito de la pared celular. Pero es bastante extenso lo que hay que hablar de pared. Entonces, vamos a dejarlo para otro video.